KT, el muñeco, se ha lanzado como al aire, en plan, ha hecho el gesto del comando, ha hecho el gesto del comando, tío, pero lo da al aire, tío, en vez de, o sea, no entiendo, tío, y si no a ese pibe, no a ese, pero, ya, ya, pero por eso, tío, que en la primera rotación nos hemos colocado igual, y sin embargo no lo he podido hacer, tío. ¿Qué hago? Me puse la roca, izquierda. Sigue, sigue, yo lo que haría sería la battery por derecha, dos madogs a la izquierda, a la derecha conmigo ahora, y uno que suba por secreta aguantando la secreta. Secreta deja de ser a Eros. Vale, pues, quali, tí, borrasca conmigo a derecha, incluso borrasca con el ruin, puedes ir por secreta abajo, y te subes a su copo. Bueno, pues, escucha, me voy a poner ICR en el primer push, eh, si voy a la secreta. Vale, vale, póntelo, póntelo, póntelo. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Eh, a la derecha con favor. Eh, tú conmigo arriba derecha. Punto caliente. Y borrasca por abajo, al top de arriba derecha. Yo dejaría, yo dejaría a quali que si viniera conmigo por derecha, mejor, eh. No, 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 no. Bueno, 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 ahí te queda, bro. Hay uno, dos, 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 derecha, dos de izquierda, si es que con uno no no estamos. Muerto los dos de izquierda, muerto los dos de izquierda. No, 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 no. ¿Cuális? Sumo, sumo, ya, sumo ya, no os preocupéis, sumo ya, sumo ya. Otro arriba izquierda, ay, unshot, unshot. ¿Pueden hacer por atrás? ¿Pueden hacer por atrás? Se te van a empezar a empezar a tú. Una bala por atrás, sí, dos, dos por atrás, dos por atrás. Dos en el top de atrás, dos en el top de atrás. Si, en el tablantabasti, rocas, doble, doble samorai, doble samorai Si ha pusado, si ha subido a todos derechas atrás, son tres... Bicho ha tocado en blanco, pusha en peces uno, eh, hay unos mesas, tú Y uno en pecera, hay uno en pecera Y el samorai del saguana Uno, 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 la L del Nesh, L del Nesh, L del Nesh Lo tengo, lo tengo en el heli ya Vale, mala suerte, dos en el Nesh, tío, dos en el Nesh Hay unos puntos, eh Y te pusha en final, famo, no deja de meter el mira tú Vale, otro más arriba, eh ¿Habéis matado el de punto? Yo voy a por rocas, eh Hay dos, hay dos dentro, hay dos dentro Hay uno en el fondo, hay uno en el fondo ¿Qué cojones, tío? Entro yo, entro yo por polo, entro yo por aquí Cuatro, cuatro en el Nesh Pego, pego a piña, pego a piña, pego a piña, pego a piña delante No, hay trofi, hay trofi suyo dentro Son dos aguas, son dos aguas Tienes dos pulseas en agua tú Sí, 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 una bala, tira agua Se han tirado agua, se han tirado a piña delante Cuidado, cuidado, bro Tengo dos aguas, eh Muerto agua Otro más agua Dos aguas, dos aguas, dos aguas Un tiro, tiro Demi, un tiro de medido El punto caliente El de Demi es tocado Sí, me voy a un Nesh Son tres dentro, son tres anteriores, tres anteriores Tengo dos, tengo dos Gáname arriba, borrasca, te ayudo a ganar arriba Piquea, piquea desde blanco, tú Blanco se mete abajo medio, eh No, hay dos, hay dos, hay dos ya Me has venido por precera, eh Sí, sí Punto caliente y destipulado Vale, somos... No, dejad de ir por pozo, estaba, eh Dejad de ir por pozo Vení por los pasillos de arriba Dos dobles, dos dobles, dos dobles Lo haces, te lo tienes que hacer Bueno, vasco bien, vasco bien, vasco bien Vasco bien, vasco bien Ese es el de dobles Hay otro medio, hay otro medio, hay otro medio, eh No hay unos puntos, vaya Una bala, una bala medio, tío Se va a sacar racha, se va a sacar racha el Piri Me hice en punto, me hice en punto, eh Espirit sigue medio, eh Toca el champo, toca el champo, toca el champo Tocad Demis, toca Demis, toca Demis El Piri fuera, el Piri fuera Demis toca a pushear a dos Hay uno a litel, hay uno a litel Una bala a Demis en punto Es que no te he picado Te he controlado Micho que, muerto Tira en gancho, tira en gancho El Espirit me viene arriba, que recuerdo eso Otro más al final, buena Otro litel, otro nue Venga, vasco, más cesión, vamos al net, chavales Venga, va Vámonos Aborte en fondo, borraza Muerto Pusadle, pusadle alguno, que reparasen allí uno Han aparecido en fondo, sí, sí, han aparecido en fondo Vete, vete Dios tía, no te he visto, loco Cuidado pecera, cuidado pecera Ahí no hay una arriba pecera ya, eh Muerto pecera Otro, otro, otro pecera El bicho, el bicho Voy a pecera, voy a pecera por detrás Medio, medio Coge tú el Lambo, tú Uno pecera, dos pecera, dos por el lado de pecera Dos medio, dos medio, dos medio Me hacen dobles, me hacen dobles Uno arcos, 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 arcos ya, Samu Tengo tempes delante, tengo tempes Tiene que ir de púas, eh Tengo dos, tenemos detrás, Pony Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala Tú eres un muerto medio Tres derecha, tres derecha Y me comen y me la pusean, eh Bueno, aguantad, que entren ellos, que puse en ellos Otro más medio, eso es el último que queda Cuarto Ahí, si eso es Te arrapasen ahí tú, Samu Ah, drone está delante Me viene, me viene, me viene en el anterior Me viene en el anterior Una bala, nex, chicos, una bala, nex, chicos Una bala, nex, chicos, una bala, nex Tengo derecha, tengo derecha, Loki Tranqui, tranqui, te hemos escuchado Te hemos escuchado Tengo tocado, Loki, Spirin, agua, Spirin, agua No se han desemetido, tío Te tengo yo secreta, te tengo yo secreta ¿Han tirado gancho? Uno top muerto, uno top muerto Otro más top, otro más top, top izquierda El Spirin, va con corta, eh, va con corta La peina es fácil, buena Cuidado la espalda, cuidado la espalda Vamos roca, vamos roca, me canso Un tiro roca, un tiro roca, un tiro roca, samurai, eh Muerto Doble, 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 doble Quédate el top, famo, que no has con roca, tú Lo tengo Top, 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 top Estoy forzando aquí el respawn, eh, forzando aquí el respawn Otro más top, Demi, 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 Demi Demi está arriba, Demi, a la derecha Uno muerto, uno muerto, tengo dos, dos Tengo un muerto, quedo otro más Otro más medio, se mete secreta al battery, secreta al battery Te ha ido, te ha ido, te ha ido, holdeado abajo, holdeado abajo, yo tengo arriba, tú No, no, me holdeo arriba, me holdeo Tengo yo arriba ¿Lo han matado? Voy a dar cuenta por roca, voy a dar cuenta por roca, roca, roca Han gastado, han gastado, ¿púas? Creo que vienen por... Agua, 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 agua 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 muerto, aguas muerto Otro más agua, Demi No, no, va de cara, va de cara el punto, chavales, va de cara al salvaje Pegó, 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 piñadilante, no puse a ir Mirame la roca, no te veo Vete al trophy, vete al trophy, vete al trophy En el agua, salido El trophy fuera, el trophy fuera, eros Eh, espalda, 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 y ele, espalda, y ele Si, el espi, espi, espi Guana doble de Samu Vale, os nacen allí, os nacen allí, os nacen allí, que no miro roca Tú, mato que miro roca Dejadme la L que tiro piñadada Cuidado, 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 cuidado Se la ha pegado, se la ha pegado Muerto Más piña Me hay al nez Me ha perseguido tu la piña Me ha quedado yo mismo Blanco, blanco, one shot, puxa, madre mia que puxa y todo tu Por arriba aqui eh, hay uno en pozo, ir por arriba todo, el que agarra perci atrás tu El de pozo al mio, el de pozo al mio Son dos, son dos El de pozo se ha metido dobles, el de pozo se ha metido dobles eh Me meto con chipuas Dos en medio arriba, dos en medio arriba chico Joder, me ha cruzado la vida de tiro tío El de mis arriba ha tocado, el de mis arriba ha tocado Estan en los todos arriba, son dos, son dos Tienen puas ya eh En cuanto las tiren gasto el crash Me meto a mirar el fondo Me meto a mirar el fondo Me meto a mirar el fondo Me piquea Batery, batery Batery Fondo muerto, fondo muerto, fondo muerto Tenemos respawn, tenemos respawn Me guardo las puas para el siguiente chavales, me guardo las puas por mes Sumar, sumar, tenemos Otro mas arriba, otro mas arriba Va por la mesa, va por la mesa Dos espaldas, dos espaldas Una bala, una bala por pozo, una bala por pozo, una bala por pozo Queda uno por pozo Uno está arriba ha tocado, uno está arriba ha tocado Se mete uno en little Arriba, arriba Tienes uno en little y otro arriba en mesa tú El de mesa me mata Te salta, te salta, te salta A la derecha Loki Una Loki Tengo dos delante, dos delante, uno vale Tengo dos delante, uno vale Una portion Van a pegar púas, meteros solo uno, meteros solo uno que van a pegarlas Tienen vida, tienen vida, tienen vida Una muerto, una muerto Pego a piña adelante eh, no puse ahí, no puse ahí, que que voy a России Pega uno medio, uno medio Uno medio doble, llevan vida, llevan vida chicos Llevan vida uno medio Se las he cortado, peo, 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 que lo vas a costar Me viene, Lambo, 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 Lambo Lambo, 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 Lambo Lambo 2, Lambo 2, 3, 3 Lambo 3, ¿eh? Es lo que intento pegar Muertos piris Arriba, 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 peces, tú Ha espantado mal, solo Dos muertos los 3 Una bala en medio Una bala piris, una bala piris, en el borde del agua Me mata, oh Pecera ha tocado, pecera ha tocado Samu Son 3, son 2, quedan 2 o 3 pecera Voy a stonear, voy a stonear Hay 2 stun, hay 2 stun Buena fua, bro 2 secreta, 2 secreta Tengo 2 en el top, tengo 2 en el otro top Tengo 2 en el top, tengo 2 en el top Como ellos, como ellos, como ellos Como ellos dobles, como ellos dobles 3, 3, 3 2, 2, 2, 2, P3, P3 y dobles Stun, stun, stun Vale, ahora si nacen en el Lambo Nacen en el Lambo Me tiro pepo, me tiro pepo de cara Me tiro pepo de cara, me tiro pepo de cara Te va a cuidar Te sube, te sube Vaya blanco, vaya blanco Blanco 1 Una bala, la otra secreta chicos Podemos ir a esto eh chavales Hay 2, hay 3 dentro eh 1 arriba y 2 dentro, 1 arriba y 2 dentro Y siguiente, y siguiente Nada, no, no vamos a exponer Hasta que nos active Fauna Y eh, fatal espiriel, espiriel, espiriel Queda bueno un blanco y otro dentro He matado eh, he matado el primero, he matado el primero atrás eh Tocaisimo buena Ni lo sumes de agua Tengo uno en el Nes En el Nes el Demis, te va pa'l final eh Pego, pego piña, pego piña Tienen trofi, tienen trofi Tengo el recon, tengo el recon No hay trofi, vos pego piña, pego piña, pego piña Pego piña, cuidado Ustia la piña se me quise cae el compañero Espadla, espadla, espadla Me mata espadla, joder Muerto, muerto espadla, muerto espadla Por detrás, por detrás, por detrás queda uno No, no, no Sí, míralo, míralo Tengo dos, tengo dos final, tengo dos Vale aguantame, aguantame, tienes povos, povos No soy yo, no soy yo, estás con otro No, 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 no Muerto, muerto, no lo amo Buenas chicos Los pepos es una mierda Joder, ni se tiro pepos Y justo subo y me cae el pepo en la frente Es que los pepos son una mierda Yo quiero las pugas eh, coño Yo quiero las pugas eh Qué fácil era eh, L2R2 eh Qué fácil Esto es una mierda, hombre Hay que apuntar y disparar, claro No mal que falles Yo no sé cuál y cómo ha sido el peluquero todos estos días que ha llevado la batería Esto te hace el degradado con cuchilla y con todo, tú Con cuchilla y con todo te hace el degradado esto Tres minutos me he metido al punto, por favor Me cago en la virgen puta, tú Ay Dios mío Como ves el hombre Ahí picando Lo único que tiene que tener en cuenta es no darle a los compañeros y ya está Es que tío, se empieza a bailar con los pepos tío Y no me di cuenta, tiene un pepo y me cago al compañero Le doy a la pared y dice y rebota tío Yo con que no se dé a sí mismo, que lo ha hecho 10 de cada 10 veces Se ha suicidado todas las veces que ha tirado las pugas tío Cómo puede ser eso Y borrasca 107000 de daño por partida aquí de chill de Buligas Con el host Hombre de chilling Bueno, mis 3400 Bueno, mis 3400